Estaba navegando de lo más tranquilo del internet, compartiendo momentos de calidad con la comunidad de gigantes de acero, hasta que de repente me había topado con algo que me dejó con la boca abierta, debido a que nunca había visto algo similar en todo lo que llevo jugando en toda mi vida en estos juegos, y es que Reliance Games se puso a chambear. Uno de los miembros de algunos servidores de Discord donde estoy, había enviado una captura de pantalla donde este jugador había usado hacks, y estos mismos le respondieron que le regresarían su cuenta, pero la reiniciarían completamente, dejándola en cero. Realmente esto tiene más cosas buenas que malas, y les pido que miremos el lado positivo, ya al menos su cuenta de Real Steel ya es accesible de nuevo. Si esto mismo hubiera pasado en otro juego como Fortnite u otro juego con internet, estoy 100% seguro de que no le hubieran regresado su cuenta, y fue un bonito gesto de parte de Reliance Games el regresarle su cuenta aunque este vacía. Este suceso me ha sorprendido bastante, ya que en su definición eso se llama chambear y si les soy sincero, Reliance Games nunca se le ha visto chambear desde 2018 más, que para meter puro reciclaje y recolores a 10 dólares. Viendo esto, se me ocurrió la maravillosa pregunta del, que pasaría si Reliance Games se pusiera a chambear en traernos contenido nuevo en cada actualización, así que relájense que ya comenzamos con el video. Para averiguar que pasaría si Reliance Games se pusiera a chambear, tenemos que plantear una situación hipotética del que pasaría si esto se efectuara, así que las próximas situaciones que estoy a punto de narrar son ficticias y lastimosamente no refleja una realidad cercana a nosotros, y con la advertencia de que esto está hecho lo más realista y fiel a lo que sería en nuestra vida. En los próximos días de este año, más exactamente los días 27 de marzo del 2024, Todo el equipo de Reliance Games se pondría a pensar y a debatir si las situaciones que tomaban lugar en la empresa eran correctas, viendo como podrían ganar más dinero y popularidad con sus juegos más grandes, siendo estos el Real Steel World Robot Boxing y el Real Steel Champions, e incluso se plantearían traer de vuelta al difunto Real Steel HD, si es que renovaban la licencia de Gigantes de Acero para averiguar si podían regresar el Real Steel HD a las tiendas oficiales. El proyecto de Reliance Games estaría dividido por fases, las cuales deberían seguir una por una para que el proyecto de chambear les salga de manera correcta. El proyecto de revitalizar los juegos estaría dividido en 4 fases, las cuales son la planeación, el comunicado, el mantenimiento, la contratación de nuevo personal, la obtención y creación de recursos, y el comunicado final. Después de la planeación del contenido que haya hecho Reliance Games. Dentro de 4 días, Reliance Games haría un comunicado donde detallaría todo lo sucedido y el rumbo que tomaría los juegos. Esto significaría el fin de una época donde los hackers predominaban en Real Steel World Robot Boxing, ya que mejorarían el sistema de seguridad en cada uno de los juegos, arreglando bugs que los juegos tenían anteriormente para cumplir las expectativas del público general. Por una parte, lentamente con la mejora del sistema de seguridad de Reliance Games, los hackers poco a poco perderían sus cuentas ilegales y estarían obligados a comenzar de cero legalmente. Esto sería beneficioso, ya que Reliance Games sin que estos hacks existan, puede financiar nuevas actualizaciones seriamente y dedicarle más tiempo a sus juegos. Los hacks de los juegos de Real Steel Móviles, desde tiempos inmemoriales, han sido una plaga muy molesta, ya que puedes buscar cualquier información del juego, como descargarlo y como obtenerlo para jugarlo libremente, y en el proceso te aparecen 500 millones de vídeos, de como descargar ilegalmente los juegos de gigantes de acero, cuando se supone que no debería de ser de esta manera. Si me preguntan personalmente, actualmente en mi opinión los juegos de Real Steel Móviles dejaron de ser jugables sin hacks, debido a los bugs, los recolores y los robots con armas que cuentan como contenido invasivo en el juego, así que si puedo sacar una conclusión de los hacks de estos juegos, es que lo sigan haciendo en forma de protesta hasta que saquen un buen contenido para la comunidad. La epidemia de hackers se puede mirar desde inicios de la comunidad misma, e incluso antes de que esta existiera, debido a que desde 2011 se vienen haciendo estas prácticas en todos los juegos de Real Steel sin excepción. El comunicado de Reliance Games en todas sus redes sociales diría tal que así, escuchamos el descontento de muchos miembros de la comunidad, y en serio nos preocupa bastante su comodidad como jugadores, así que decidimos mejorar significativamente nuestras entregas para su disfrute ajeno, haciendo que estas sean aún más disfrutables para toda la fanaticada del boxeo de robos. Reliance Games es muy conocida por crear los juegos de gigantes de acero y algunos juegos más, solo que obviamente no tienen el mismo éxito que los poderosísimos juegos estrella que son estos mismos de Real Steel. Esta empresa ha mantenido vivos estos juegos sorprendentemente por más de una década, sin contar que por bastante tiempo hicieron las cosas excelentemente bien por su parte, pero si quieres saber más contexto sobre el tema, te recomiendo ver mi video sobre la triste decadencia de Real Steel World Robot Boxing, que te lo dejo en una tarjetita en la esquina. Reliance Games últimamente la ha cagado bastante en el desarrollo de los juegos, agregando material intrusivo que afecta la visión original de la película y viola la lógica de ese universo. Aunque no lo crean, vamos en picada y decadencia, y es posible que no le quede mucho tiempo a estos juegos para ser eliminados, pero últimamente están muy atentos resolviendo bugs y glitches del juego, así que es un 50% probable que esto se haga. Prácticamente es como tirar una moneda al aire. Reliance Games estaría todavía tempranamente tratando de perfeccionar el juego para poder agregar más contenido, cuando por fin abrirían su primer foro para reportar bugs y problemas, los cuales podemos reportar en una extensión de la propia página de Reliance Games, lo cual sería muy práctico y seguro si es que los jugadores pueden contribuir en la búsqueda de glitches, bugs o cosas mal configuradas de todos los juegos de Real Steel. Este foro nos serviría compartir experiencias, capturas de pantalla y por supuesto, bugs que nos sucedan a nosotros como jugadores de Real Steel. Este sería como un subreddit pero hecho por la misma desarrolladora de los juegos móviles de Real Steel. La comunidad de los juegos, posteriormente a la creación de este foro, se uniría más y por ende, habría más personas involucradas en la comunidad de los juegos de Gigantes de Acero al ver que hay personas discutiendo temas importantes para la comunidad. Reliance Games después de abrir este foro donde los usuarios reportaran errores y bugs de la comunidad, se pusieron manos a la obra para arreglarlos. Algunos bugs que la comunidad ha reportado es este donde Atom está sosteniendo literalmente la nada cuando debería estar sosteniendo la cabeza de Maidas, o este bug donde ambos robots se arrancan la cabeza mutuamente, siendo esto de manera rara de finalizar la partida. El bug del doble ripoff está chistoso, pero lo malo de esto es que tienes que reiniciar el juego, ya que se quedará ahí para siempre. Otro de los bugs que Reliance Games tuvo que arreglar es uno donde cuando haces algún especial, al contrincante se le caigan todas las piezas, como si tuviera la soldadura más culera del mundo, y estén pegados con resistol de a 10 pesos del Oxxo, este bug donde Cardinal Keas y Metro se están haciendo una carnita asada, y podría continuar con bastantes bugs que podría explicar. El 20 de abril del 2024, veríamos una nueva actualización de parte de Reliance Games en Real Steel World Robot Boxing y Real Steel Champions, pero esto decepcionaría a la comunidad debido a lo siguiente. Resulta que como es costumbre de esta empresa, que es el agregar contenido invasivo como robots con armas, superpoderes o reciclaje de varias piezas. Después de que los jugadores hayan actualizado sus juegos, se sentirían muy molestos debido a que estuvieron metiendo contenido que va en contra de la visión original de Real Steel, pues Reliance Games habría pensado que a los jugadores le gustaba que metieran estas cosas, cuando esto no era correcto. La empresa unos días se manifestaría diciendo que no iban a remover estas cosas del juego, pero a cambio, dejarían de introducir estas cosas debido a que eliminar este contenido les costaría mucho dinero tanto por parte de la empresa, como de monedas de oro. La comunidad en un principio estaría molesta debido a esta implementación que no tenía sentido. Reliance Games se negaría a remover esto, ya que significaría una pérdida para la empresa, pero los jugadores querían que se siga manteniendo esa esencia que tanto caracteriza a los juegos de Real Steel. La comunidad al cabo de una semana se acostumbraría a esta implementación, aunque a regañadientes, pero se terminaría acostumbrándonos a usarla, sino a que pase más desapercibida en el juego. En esta línea temporal alterna hemos visto el que pasaría si Reliance Games se pusiera a chambear para darnos un buen contenido en esta línea de tiempo. Avisenme en los comentarios de este video si les gusta la idea de hacer más what if, o que pasaría si, si este video recibe demasiado apoyo y bastantes comentarios, les traigo la segunda parte del video para que vean que pasó después de esta implementación terrible de Reliance Games o si volvió a decaer. No olviden recordar que esto es solamente una teoría en una supuesta línea de tiempo alterna donde esta empresa se puso a chambear para sacar el máximo potencial de los juegos. No me puedo ir sin antes saludar a los usuarios destacados del video anterior, que son Goku Mox, Mr. Frankenstein, Mitch RS, Roderick ZZZ, El Lanzaguisantes, Dead King of the Death, Neo Shadow, The TV Man, Dark Bull Córdoba, Esu Impalma, Johan Kyo, Vórtice de Fans, y VenomX50515. Muchas gracias por quedarse hasta acá, los TQM. Yo soy, yo fui, y siempre seré Vortex. Vortex.